Konichiwa 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 Watashiwa Mio Se supone que soy la bajista Pero Rinsu se olvidó mi bajo, así que seré la guitarrista Pero no soporto la presión de la gente Siento que me ve Siento que me voy a desmayar Cuando todo el mundo me ve Me pongo muy nerviosa Y siento que voy a caer Un aplauso por favor